hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy les traigo un nuevo top si señores quiere traer más contenido por lo que decidí realizar este que por cierto será la primera vez subiendo un contenido sólo hablando del vendias original o mejor dicho el vendias clásico y consideramos lo como el primer vídeo del 2020 también sé que subió una review unboxing que por cierto la pueden ver y saldrá aquí en una bestiañita arriba o lo pueden ver al terminar este vídeo que por cierto ya he traído reviews de prácticamente todas las figuras posibles exceptando tres villanos que creo que de momento no voy a poder conseguir si este vídeo tiene apoyo me dedicaré en hacer más tops como por ejemplo top de fuerza alienígena supremacía alienígena y omniverse y los aliens extra esto será posible con su apoyo en primer lugar diré los puntos que tomaré en cuenta y aclarar que este top no es objetivo del todo es en base a mi opinión mi gusto y mis recuerdos relacionados ha dicho alguien antes de comenzar a decir el top los invito a adivinar mi top 10 escribiéndolo acá abajo en los comentarios puntos a tomar en cuenta diseño del alienígena poder del alienígena obviamente estos puntos se basan en mi visión de la serie y mis gustos personales como ya dije no es un top objetivo es un top personal cuatro brazos sí de seguro todos están con cara de what the fuck pero si les soy sincero es el alien que más me me da de los 10 originales simplemente es el personaje genérico con mucha fuerza y músculos cuando pequeño era de los aliens que más dibujaba porque la temática de cuatro brazos era llamativa más no es de mis preferidas es por eso que decido dejarlo al último en términos de diseño es agradable a la vista y uno de los aliens más característicos de la serie sus poderes son sencillos y yo la verdad preferiría usar a otro alguien materia gris es el alguien más inteligente de todos y con su habilidad mental seguramente podemos salir de cualquier problema o solucionar cosas de alta dificultad su diseño sencillo pero bien hecho es uno de los mejores alienígenas en realidad lastimosamente no está bien valorado y bueno solo es inteligencia nada más diamante otro alguien con mucha fuerza bruta la diferencia es que puede fácilmente controlar diamantes de su cuerpo desde modificar propias partes o sacar estructuras gigantes de diamante por el suelo pero de todas formas no me termina de convencer como para tenerlo en mi top ya saben es complicado ubicar 10 aliens en base a tu favoritismo y eso su diseño me gusta sus habilidades también pero no es de mis preferencias en realidad insecto y te sin duda alguna es de los aliens preferidos que tengo dejando de lado su mal olor sus alas y el buen sentido del humor que tenía en la serie me llenaban gratamente cuando éste alguien aparecía en algún episodio acuático si es un alien con un diseño peculiar como su nombre lo indica es acuático vendría siendo el único alien del omni tricks original capaz de moverse con velocidad por el agua y que además tiene unas fauces únicas capaces de destrozar lo que se le interponga en su camino su problema sería que no es capaz de sobrevivir fuera del agua y es totalmente débil e incapaz de luchar en esa condición ultra t creo que todos soñaríamos con modificar a nuestro gusto los aparatos tecnológicos más si hoy en día se muestran en una gran cantidad convertir un auto chatarra en la joya más novedosa del mundo es algo que todo niño y persona querría y que en malas manos podría destruir todo fantasmático el primer alien en salir del reloj o mejor dicho revelarse dándonos uno de los mejores episodios de todo ven 10 sencillamente este alguien siempre me gustó aunque en realidad siempre esperaba el momento en el que ven se transformara realmente en fantasmático y no la coraza que cubría el verdadero diseño sus habilidades que decirlas poseer seres es algo de lo más turbio y épico a la vez su diseño sencillo es totalmente agradable a la vista bestia aunque sus habilidades son un poco insignificantes es decir reducidas porque tiene fuerza agilidad garras y digamos que la capacidad de detectar cosas en sí no son las mejores habilidades del mundo pero este alguien produce cosas en mí no sabría decir si es por su diseño por los recuerdos que tenía o qué pero bestia es uno de mis aliens favoritos dejando totalmente de lado toda clase de habilidad su color su diseño y el chiste que hacían debido a que él no podía ver ni tampoco hablar fuego a continuación mi top número 2 digamos que ya es obvio y un poco cliché de todas formas pueden darse cuenta que si son los aliens más amados y queridos en primer lugar este alguien me encanta en cada una de sus presentaciones que sí son muchas y cuando salió fuego pantanoso mi cabeza de niño pensaba que era otra versión de éste y me gustaba también de todas formas me centro en fuego de la serie original sus habilidades y su diseño rodeado de rocas volcánicas y fuego en todo su cuerpo teniendo una cara que simula un cráneo y así posteriormente este alguien mejoró y terminó uno de los mejores aliens de toda la serie y por fin la joya mayor en mi top 10 y mi alguien favorito de la serie original xlr8 me gusta la velocidad me gusta mucho su tono su combinación entre el azul y el negro y todo lo que eso conlleva me gusta su diseño su poder en sí si pudiera escoger un alguien para mi vida escogería xlr8 sin duda alguna y rápido por la vida ir de un lugar a otro en poco tiempo es simplificarse la vida no sólo es el mejor alguien sino también el más útil y posible es decir no tiene habilidades extrañas ni fumadas ni nada de eso sinceramente me costó ubicar esta lista de aliens por otra parte quiero que ésta sea una sección en el canal por lo que necesito de su apoyo para hacer luego mi top 10 de alienígenas agregado de la serie original luego fuerza alienígena y bien de todas las series deben 10 así que por favor no olvides dejar tu like comentar tu propio top de 10 alienígenas de la serie original y nos vemos la próxima es que será de cero eso muchas gracias por ver este vídeo y veré los comentarios que alguien ganó diciendo el top 10 quien le acertó y quien le acertó tendrá la posibilidad de aparecer en el próximo top obviamente si esto es bien apoyado muchas gracias y nos vemos adiós y 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